¿Qué te ha hecho yo para que me tires la moto? ¡Eh, ladrón! ¡Esta lleva el coche! Odio a los tíos como tú. Irresistibles. Pues no pensaba que eras de las que hacía esto la primera cita, ¿eh? Por cierto, me llamo H. He conocido a una chica, una que hace lo que le da la gana y que no le da explicaciones a nadie. ¿Qué tal una cita? ¿Qué tal una pelea? ¡Vamos en serio, entonces! Yo desde el principio, chato. ¡Por favor! Para, para, para. Me quedo aquí. ¿Y Babi? ¿La has visto? No me atrevo. Es H, Babi. H ha vuelto. Te he echado mucho de menos. Vas a tener que confiar en mí, Jim. ¿Quién es esa, Babi? Alguien de mi pasado. Es importante para ti. No lo sé. Esa es la moto de mi colega con la que se mató en una carrera. ¿Por qué coño la tienes tú? Ya sabes lo que tengo para ti. ¿Y dónde encontrarme? ¡Ah! No lo echas de menos. ¿Puedo hablar con Axel? ¡Axtel! ¡No!